El bebé recién nacido Que nació hace dos días atrás Se encuentra al costado del puesto de vigilancia Acá del hospital de Contingencia Bajo el calor extremo Y según indican los médicos Que no le pueden dar el acta de defunción Por ser un día domingo Tampoco le pueden entregar el acta de nacido vivo En la cual, como ustedes pueden ver Estas son las condiciones Como en casa Como cualquier cosa Como si fuera algún objeto Alguna basura Como si fuera basura Estamos viendo imágenes Pues terribles Un bebé fallecido Que está siendo entregado Tratando de ser entregado A sus padres en una casa De cartón a su padre Y de galletas Mira eso que es eso Sandy En realidad aquí no cabe No hay palabras para poder describir esta situación Que acto tan inhumano Pero hay que comentar algo Resulta que ellos estaban con la ilusión Imagínense ustedes Quien ha esperado O quien tiene hijos Pues se podrá poner en este lugar La emoción de poder recibir De poder de esta manera Conocer a su hijo Quien durante nueve meses Estuvo con la expectativa Los padres Imagínense ustedes Esa emoción Resulta que Precisamente Cuando nace este pequeño Se dan cuenta Que pues estaba muy delicado Y pierde la vida No solo tuvo El padre Que enfrentar el dolor De haber perdido a su hijo Sino la indiferencia De los doctores De los trabajadores Del hospital regional De contingencia De Tingo María En Perú Quienes le entregaron Al cuerpo Pues sin vida De su pequeño hijo En una caja de cartón Y le dijeron Pues usted sabrá Donde llevarlo El reporte médico Indica que el bebé Murió exactamente Pocos minutos Luego de haber nacido Pero vean ustedes Aparte de esto Del dolor El señor No tuvo tiempo De poder llorar De poder asimilar Lo que estaba pasando Porque tenía que reclamar El cuerpo Luego le dijeron Mira es que hoy es domingo Entonces Por todo el trámite La papelería Que lleva esto Entonces Espérense Venga hasta mañana Y mañana Se va a poder llevar A su hijo Y se lo entregan En esta caja de cartón Ni siquiera Se lo pudo llevar Para darle Cristiana Sepultura Y para de esa forma Desahogarse De ese dolor Que él tenía Por la ilusión Que ahora pierde Con la vida De su hijo Y aparte de eso Pues bueno Realizar todo el trámite Esperar A que se le pudiera Entregar al pequeño Por la documentación Por toda la papelería Entonces Que se necesitaba Para retirar Este cuerpo Y bueno Él Miren ustedes Sabes Sabes que este video Lo grabó Un agente de policía Que se quedó indignado Con este hecho Y él lo graba Y es cuando Realmente Vienen las reacciones De los trabajadores De este hospital Que entonces Decide ponerlo En las redes Y hoy se convierte En viral Esto pues ocurrió En Perú Pero estamos Pues muy cerca De una u otra manera De vivir el mismo Sufrimiento Latinoamericano Sandy Que vivimos En general Yo creo que Cada uno de los países Que integran Latinoamérica Sufren las mismas Carencias Los mismos problemas En diferentes ámbitos Quizás y niveles Pero la verdad Esto no está muy lejano De que pasa aquí en Guatemala Por supuesto Desgraciadamente Ocurren este tipo De situaciones Pero hay que destacar algo El policía Que tuvo el valor De poder grabar Esta situación Y de poder exponerlas A veces Hay policías En los hospitales Que por temor A perder su trabajo Pues simplemente Ven situaciones Pero no las graban Precisamente por guardar Su trabajo Pero a este policía Eso no le importó Decidió grabarlo Y no solamente Quedarse con Exacto Y no solamente Quedarse con el video Sino que subirlo A las redes sociales Para que de esta forma Se exponga A lo que estaba pasando No me puedo imaginar El dolor de los padres Y menos saber La forma En la que Consideran a su hijo Como si fuera Cualquier mercancía Y en realidad No tuvieron sensibilidad Para tratar Este tema La muerte De un recién nacido La muerte De un recién nacido De un recién nacido